Hay mucho ruido en mi calle, mejor que venga satanás a llevarme Mejor no llevo nada porque luego cuando llega, lo quiero montar a la fregada Hola infantomitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Amy también los saluda, el gorro también los saluda, el cojín amarillo también los saluda Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy estoy grabando muchos videos, no sé en qué orden voy a subir cada cual Entonces si digo cosas extrañas que de repente como que no concuerdan Acuérdense de eso, ¿no? Como que grabo varios en un día Porque tengo muchos videos que quiero grabarles, muchos casos que quiero traerles Pero no sé en qué orden y no sé si algunos están cortitos que mejor los voy a tratar Como en Instagram, en Reels o en TikTok o en cosas así Así que yo les recomiendo que me sigan por TikTok, aquí se los voy a dejar Y si ven videos raros o les pasan cosas raras me pueden etiquetar por allá Y vemos qué es lo que anda pasando De este lado les voy a dejar lo que es mi Instagram, también por ahí los espero Si quieren ver todas las actualizaciones de las muñecas Todas las historias destacadas de las muñecas por aquí se los dejo Ahí están todas, ahí están las historias destacadas Cualquier actualización que hay por ahí se las pongo Y aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi Facebook Ya que todos los días tienen memes Así que hoy Bueno, hace un tiempo me llegó una historia Ustedes saben que cosas raras han pasado en Among Us Súper, súper extrañas Y de que el jugador que nunca vivió Y que pasan cosas y que el jugador si se te aparece Si no se te aparece, qué hagas si se te aparece Bueno, hoy vamos a estar hablando de una experiencia personal Que le pasó a una fantasmita Con un jugador misterioso llamado 3781 Que les estuvo diciendo cosas extrañas Al punto en que ellas, lejos de pensar O sea, porque era su amiga y ella Lejos de pensar que era un hacker Y que los estaba molestando en el juego Pues eso se convirtió en miedo Entonces, bueno Yo les recomiendo antes de comenzar Si están viendo este video y no están suscritos Que se suscriban a este canal Porque se va a volver su canal paranormal favorito Y si no se suscriban Pues tal vez Amy y Marie vayan a su casa Así que suscríbanse en 3, 2, 1 Espero que ya estén a salvo Y ahora sí, qué les parece si nos vamos directito a este video Vamos, ya Ya, ya, ya Ok, fantasmitas Entonces, pues básicamente Como le hago en la mayoría de estos videos Ustedes van a ver algunas imágenes de fondo Tal vez un gameplay sobre esto Sobre Among Us, mío Y síganme en Instagram Para darles codiguitos Para jugar Among Us Yo sé que hace mucho que no juego Porque me estresó un poquito Como que estuviera todo hackeado Y ya no ni podía jugar en pasos Es un juego súper sencillo Y todo el mundo lo hackeó Pero bueno Entonces, ahora sí Vámonos directo con la historia Tengo una nueva información Que me ha puesto un poco los pelos de punta Me presento Me llamo Milena Barreto Soy de Argentina Y he estado jugando Among Us Mucho estos últimos días Y hay algo que me está No solo incomodando Sino que también me está asustando demasiado Bueno Generalmente le hablo a mi mejor amiga Y ella o yo Nos mandamos un mensaje Y creamos una sala Bueno Ustedes ya deben de saber lo demás La cuestión es que cuando no puede Me voy a una partida pública Y entro Y juego Lo normal Pero últimamente Me he encontrado un jugador Raro Y la verdad Me da un poco de miedo Este jugador Aparece como 3781 O 3781 Y me llama la atención Que solo sean números Su nombre de user Pero bueno Creo que esto no es lo importante Sino que me lo he encontrado Varias veces Y siempre hizo lo mismo Y esto es lo que me asusta Lo que dicho jugador hace Es poner en los mensajes De la sala Ayuda Ayúdame por favor Él me está siguiendo Él ya viene por mí En algunas ocasiones Lo hemos tratado de ignorar Y cuando lo hacemos Él pone Él ya viene por ustedes Otra forma en que lo pone es Él vendrá por ustedes Pero también se pone a cantar Una canción algo escalofriante Es parecida a la de Freddy Y dice Uno Dos Él ya viene Tres Cuatro Escóndete Cinco Seis Él ya está aquí Siete Ocho Pide ayuda Nueve Diez Él te ha encontrado Después empieza a decir No hagan ruido Él los encontrará Y muchas cosas más La verdad Estos mensajes Me ponen algo nerviosa No solo porque En los dos últimos mensajes Él pone caritas felices Entonces cada vez Que veo ese número Ahora Me veo una necesidad De salir de la partida Generalmente Lo he encontrado A cualquier hora del día También en todas las partidas Que he jugado con él Solo se queda quieto No hace nada Absolutamente Nada Lo he encontrado Con diferentes colores Lo único Que en él no cambia Es ese gorro rojo Su nombre Y los mensajes Me asusta Porque desde que me topé con él Me han estado pasando Cosas raras Algunos son Que he escuchado Ruidos en mi casa Últimamente No ha podido dormir Así que Miro la tele Y algo que he empezado a hacer Es dejar prendida la tele Ya que cuando la apago Siento como si me observara También me ha pasado algo más Seguramente creerás Que estoy exagerando Con todo esto Pero te lo contaré Cuando logro dormir Sueño normalmente Lo que me da miedo Es que antes de despertarme Es como si escuchara A alguien susurrando decir Él ya viene por ti Y justo Ahí me despierto Es algo escalofriante Pero no sé Si me estoy obsesionando O qué Y a causa de esto No solo No he dormido bien Sino que Me ha estado afectando Con las cosas de la escuela Tan solo tengo 14 años Y me está afectando mucho No sé qué es lo que quiere O qué Pero no puedo hacer bien las cosas Pensé que era un hacker Pero ahora Ya no sé qué pensar En este momento Solo juego Si mi mejor amiga puede Desde entonces Ya no quiero jugar sin ella Lastimosamente No sé qué me pasaba Por la cabeza Ya que no he tomado fotos Pero un jugador Creo que dijo Que sí iba a tomar capturas Y que me las iba a mandar Esto me pasó después Y decidí pasarlo Para que lo adviertas No quiero que pasen Por lo mismo que yo Después de un día de esto Pude entrar a una sala Supuestamente maldita Y no solo me encontré El jugador Sino que Hay algo más raro No solo está Este jugador Sino que también En donde marca La cantidad de jugadores Aparece 0 de 10 Cuando hay más que 0 Espero que esto Te ayude a advertir Y bueno Fantasmitas Bueno Miren Como yo les dije anteriormente Está muy hackeado Ya el juego Supuestamente Que con la nueva actualización Ya no iban a dejar Pues que esto ocurriera Y la verdad es que Sí está hackeado Pero O sea Se me hace muy raro Y muy difícil pensar Que siempre te encuentres Al mismo jugador En una y otra sala Pública Que ustedes saben Que hay millones de jugadores Al mismo tiempo Jugando a todas horas Y que se lo siga Encuentre Y encuentre Y encuentre Y encuentre No sé Qué pensar con esta situación Esto de las salas malditas De los jugadores De que si haces un ritual De que si Te acercas a la sala Y que escuchas 16 pitidos Y luego das 16 pasos Que se te aparece El jugador desconocido Que tiene brazos Y bla 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 Eso es una cosa Pero otra cosa Es que ya te pasen Este tipo de cosas Donde O sea Dice que te van a ir por ti Y demás Y seamos sinceros A lo mejor Ustedes les da miedo Como que las salas malditas Y que aparezca Y que hagan Y no sé qué Pero dan más miedo Como que los hackers Y que sea como Alguna persona Que esté sacando Como información personal Así que fantasmitas Pues con cuidado Al jugar Among Us Ustedes saben que Todo en la vida Está maldito Y obviamente Yo le iba a sacar La parte paranormal Al juego Esto no es para que tengan Miedo de jugar Porque en mi video pasado Me les contaba Creepypastas Sobre Among Us También me pusieron Mucho de que Arruina los juegos Y no sé Que ustedes pueden Seguir jugando O sea Hasta ahorita No ha pasado Absolutamente nada Así como Súper grave Como para que cancelen El juego y demás Así que Ustedes siguen jugando Muy bien Pero aquí Es una experiencia Que le pasó A una fantasmita No a mí como tal A mí me han pasado Cosas extrañas también Pero Esta experiencia Es de una fantasmita Alguien que Yo no conozco Personalmente Y si ustedes Tienen como Más experiencias Que me quieran enviar Sobre Among Us Y demás O sea O capturas Mensajes raros Que les han pasado Ahí en Among Us Me lo pueden mandar También como para ser Una recopilación Recuerden que ahora Les dejé un mail Exclusivo Para ustedes Tengo uno de trabajo Que es solo para Ofertas de trabajo Y trabajo Y demás Pero ahí les dejé Mail para Fantasmitas Casos Historias Ahí a ese mail Mándenmelo Por favor Si ustedes tienen Alguna historia Parecida así Con Among Us Y demás Está muy interesante Y bueno Pues a mí me gusta Among Us Yo sé que a ustedes También Muchísimos de ustedes También Los quiero mucho Nos estamos viendo Al video siguiente Recuerden pues Suscribirse antes de que se vayan Darle like si les gustó Y seguirme en mis redes sociales Los quiero mucho Sus saludos van hasta el final Les mando muchísimos besos Y nos vemos al siguiente Esténse al pendiente Porque voy a subir Yo creo ahora Cinco videos A la semana De aquí a enero Más o menos Entonces les mando Muchos besos Bye Hello fantasmitas Los saludos de hoy Son para Diana Cesario Otro más Para Valeria Martínez Y para Nayeli Juárez Ahora solo hubo tres Porque me urgía Poner los saludos Para terminar este video Recuerden que para los saludos De Facebook Yo comparto lo que es El video que subo Y ustedes lo tienen que compartir En modo público Para yo poder rastrear Su publicación Y así es como estarán Los saludos de Facebook Y aquí están Los seis comentarios Del emoji secreto Para recordarles rápidamente Que el emoji secreto Lo doy por historias De Instagram Cada que yo subo video Y el emoji que yo les dé Lo tienen que poner En YouTube Igualmente Para poder rastrearlo Ahora sí Los quiero Y nos vemos al siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!